Con el objetivo de contribuir al conocimiento de la ruta que tiene la mariposa monarca hasta su llegada a los bosques de Michoacán y del Estado de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANT, el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevaron a cabo el curso de monitoreo de la mariposa monarca en el municipio de Jaumave. Y que es importante empezar a hacer un monitoreo de esta especie ya que el fenómeno de migración se está viendo en un riesgo y es importante que podamos tener información para poder apoyar en la toma de decisiones. En el trayecto de su viaje desde Canadá a los santuarios mexicanos, la mariposa monarca visita 21 estados de la República Mexicana, en donde busca plantas para descansar y alimentarse. Uno de esos estados es Tamaulipas. Y pues básicamente también es para subir a Tamaulipas a este amplio monitoreo que se hace no nada más en México, sino en Estados Unidos, en donde ya tienen una cultura desde hace mucho tiempo de monitoreo y de ciencia ciudadana, que es la colaboración de las personas en acciones tan sencillas como este llenado del formato. La Danaus plexipus, o mejor conocida como mariposa monarca, es una especie que vive entre 7 y 9 meses, que llega a medir hasta 12 centímetros con sus alas extendidas, especie única por el fenómeno de migración que realiza desde Canadá hasta México, buscando zonas de descanso y alimentación. Así lo mencionó en el curso realizado en el municipio de Jaume, Tamaulipas, Griselda Gaona, investigadora del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT. El objetivo de participar en el Instituto en esta red de monitoreo de la mariposa monarca es precisamente dando a conocer y capacitar a maestros y posibles integrantes de esta red en cuanto al conocimiento de la mariposa, sus plantas hospederas, y bueno, invitándolos a participar. La misión es que a partir del 17 de marzo y hasta el 17 de abril, tiempo en que esta especie regresa hacia Canadá, cada uno de nosotros en todo el estado reconozcamos la mariposa monarca y reportemos su avistamiento a la CONAMP, llenando hojas de registro o proporcionando los siguientes datos. El lugar, principalmente el lugar, la fecha, el número de mariposas que observo y el tipo de vegetación en el que está, y la actividad que está realizando, sea volando o perchando o comiendo de las flores. La iniciativa de monitoreo de esta especie contribuirá al mayor conocimiento de la misma, sus costumbres y actividades en su paso por Tamaulipas. La invitación es para niños, jóvenes y adultos. Tenemos una estrategia de manejarlo con las madres de familia, porque los niños de jardín son pequeños, pero con el apoyo de sus mamis vamos a sacar esto adelante. Claro que también nos ayudará a su conservación y a la conservación de su alimento, de su hábitat y todos los aspectos que traen ellas.